¡Gracias! 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 ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Hola, Paula! ¡Ya voy! Margarita el pañuelo sacó Cuando el tren hizo pincha cachá Y una lágrima rodó, rodó, rodó Por su rostro angelical ¡Qué alegría, Pepe! ¡Ha salido el sol! ¡Viva paña! ¿Cómo dices? Si no digo, hija de mi vida, es que estamos atónitos Ah, perdón, creí que no era lo de siempre Vaya plancha ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós! ¡Haz el arco de triunfo, tú! ¡Qué tontos! Oye, ¿tengo yo algo en la cara distinto a vosotras? Pregunta tendenciosa Los muchachos de hoy miran poco la cara, prefieren sumar el conjunto ¿Y si lo que te interesa es mi opinión? Ese conjunto tuyo nos está haciendo puré Sí, ya, menudo cartel debo tener entre las chicas Cha, las que te aprecian mucho quieren que vuelvas pronto a América ¿Y las otras? Pues, las diabólicas piden viruela, ataque cerebral o poliomelitis Y el grupo demócrata cristiano, un accidente de automóvil leve, pero que te ponga a la par ¿Y tú? Yo digo, Margarita, con toda la envidia de que es capaz una buena amiga Que hay unos aviones de la Panamerican extraordinarios Estúpida Es que no se puede ser novia de toda una facultad ¡Presente! ¡Adiós! Saluda, es para ti ¡Hola, chicos! De nada, pequeños Ahí viene Margarita ¡Muchachos, Margarita! ¡Ra, ra, ra! ¡Margarita, nada más! Idiotas Oye, ¿qué hora es? Llegas tarde, como siempre Margarita, ¿por qué no te matriculas en Derecho? Porque me tratan mejor en filosofía Pero aquí tenemos el matrimonio canónico ¡Qué miedo! ¡Adiós, Margarita! Gurriato Orbaneja Felipe La clavo y la clavo ¿Está preparado? Hoy sí, señor Bien, hábleme de la herencia romántica En el costumbrismo español Ah, pero... ¿Eso es lo que toca hoy? Me caché a los moros Pues de eso Un servidor puede hablar muy poco Vamos, nada Muy bien Yo espero pacientemente a que un día Conteste algo Sí, señor ¿Qué miras? Señor García Cruz La subversión de los valores Tú eres carnet Señor García Cruz Entonces yo le dije Margarita Yo creo que el hombre de tu vida Soy yo Y ella me dijo Déjame, Nacho Ya hablaremos Señor García Cruz Ignacio Oye, ¿qué es a ti? ¡Paso, paso! ¡Silencio! ¿Pero qué dice? No, perdone Yo vengo aquí Por solidaridad con mis compañeros Y por simpatía personal Hacia usted Vamos, que yo he decidido Repetir el curso ¡Silencio! Yo les ruego Que durante estos meses En los que voy a sustituir Al profesor titular Me guarden las mismas consideraciones Que yo les guardo a ustedes Les pido un poco de respeto Si no para mi persona Al menos a lo que represento Créanme Me colocan en una situación difícil Es un ser económicamente débil Y no voy a insistir más Sobre el tema histórico De las relaciones amorosas Entre Marco Antonio Y Cleopatra Porque a mi edad Esto parecería Una indecencia Sí, señores, sí Esto se llama Empezar bien Una mañana Buenos días Silencio Señorita Rodríguez Le he suplicado repetidas veces Que hay que llegar puntual a clase No se ría Sería conveniente Que fuera pensando Que esto no es una reunión social Sino un lugar de trabajo Y disciplina ¡Casero! ¡Ra, ra, ra! Margarita y nada más ¡Ra, ra, ra! Margarita y nada más ¡Ra, ra, ra! Margarita y nada más Es la segunda vez Que le llamo la atención Por su falta de autoridad En las clases Esto en un auxiliar como usted Es gravísimo Y puede constituir Una nota desfavorable Para sus futuras oposiciones Sí, señor Oiga usted, Heredia Lo que gritaban era ¡Ra, ra, ra! Margarita y nada más ¿Verdad? Sí, señor ¿Ves como no era nada subversivo? Puede usted retirarse Pero ya está advertido Buenos días Buenos días Buenos días Este muchacho va de mal en peor ¡Shh! ¡Alto! Que tú no has visto a Margarita ¡Ra, ra, ra! Que es de mareo Vamos, que ese chico ha debutado Con una corrida en miura Ven aquí Ven aquí Y mírala Tiene razón Hay que rectificar Si es que eres muy rara ¿Ya empezamos? Claro que empezamos ¿Quién te llevó ayer al cine? Tú ¿Quién te pagó el domingo en la merienda? Tú, grosero ¿Y qué has estado haciendo toda la mañana en clase? Yo, pues hablar Eso es, hablar Hablar con Nacho Sí, pues no me he dado cuenta Pues date, date ¡Eh, moninas! Aprovechar, que aquí hay dos hombres ¿Los conoces? Yo, de nada Pues el alto no está mal Oye, que sonríen Vamos por ellas Estuve hablando con mi madre Dice que si tienes alguna dificultad Puedes venirte a casa ¿Por qué has hecho eso? No sé Se me ocurrió de pronto No os da pena verte tan solo Eres extraordinaria No podré nunca agradecértelo Pero... No hables Yo solo quiero ser tu amiga Con eso me basta Gracias, Inés Cuando salí de Hungría Pensé que todo el mundo era mi enemigo Tú, Nacho Los demás me acogisteis como algo entrañable ¿Te acuerdas? Apenas entendía vuestra lengua Pero a vosotros os comprendí enseguida Y con un poco de suerte Hubiera encontrado en España Todo lo que podías soñar ¿Hablaste con Margarita? ¿Para qué? Yo sé de todo lo burro que tú quieras Pero ¿por qué estás ahora conmigo? Pero, Juicio Burgues Si yo fuera un hombre Te parecería normal Es que si tú fueras un hombre Yo estaría por ahí con otra chavala Lo que yo quiero saber Es cómo habiendo tantos en la facultad Te ha quedado conmigo Para darme el tostón Pues natural Eres un ente débil Anda con lo que sale Oye, que yo te parto a ti la cara, ¿eh? El problema seguiría latente Bueno Mira, Nina O como te llames Yo soy como tú dices Un miserable burgués de Mondoñedo Tengo 95 vacas Dos padres de acción católica Y una finca que acaba con el mundo Me gusta vivir bien Aunque haya negros Aullando en el Congo Me vuelve loco Margarita Y la finca es mía Tan mía como el bocadillo Que ya me han virlado esos gamberros Bueno, pequeña Adiós Ah, entonces me dejas Claro, Monina Es que no te entera Yo soy un hombre libre Por eso me voy Tú lo que eres es un grosero Sí, Monina Grosero pero libre Hasta luego No te puedo atender, nena Margarita No empecemos, ¿eh? No, si ya no hablo Mira Qué ganso eres Estupendo ¿Quieres salir esta noche Con un ganso de pluma suave Blanco, blanquísimo? No puedo, vete Estoy esperando al profesor Ah, pues si no quieres salir conmigo Me quedo Bueno, de acuerdo ¿Has dicho de acuerdo? Gracias Pero conmigo solo, ¿eh? Eres estupenda Sí, pero vete A las once, ¿eh? A las once Hola 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 ¿Pero este es así de bajito o es que está lejos? No, mi vida Es que yo cuando veo las jirafas me arrugo Ay, canalla De modo que te lo doy a guardar y te lo comes Es lo que se hace con los bocadillos, ¿no? ¿De qué era? Nada, de queso Fabricación nacional, malo Sí, disimula Con lo que a mí me gusta el queso gallego Es que eres un caradura increíble Perdona, pero tengo un disgusto de miedo ¿Y eso se arregla comiendo? Hombre, algo alivia ¿Y qué te pasa hoy? Cuestiones bancarias Letras, la ruina Pero otra vez Si es que tengo todo el abecedario Ah, y que esto es lo único que no falla en España A la hora exacta se presenta el tío de la chaqueta azul Y pelotazo ¿Te hace mucha falta el reloj? Oye, no la liemos que la última vez tuvo que desempeñar lo burriato Está bien, hombre, está bien Esas dos mil pesetas me sacaban a mí del apuro Pero déjalo, no te preocupes Me las protestarán Vendrá el juez al colegio Me embargarán Y como soy insolvente La cárcel Hombre, Nacho, no te pongas así Si es que es así, hay que enfrentarse con la verdad Claro que hay otra verdad Hay relojes en correos En la Puerta del Sol En la Gran Vía Solo que hay seres tan egoístas que prefieren llevar la hora encima Bueno, toma No, déjalo Pero me vas a prometer una cosa En cinco días no vas a atacar a Margarita Porque el único que me pone a mí nervioso eres tú ¿Qué dices? Bueno, qué remedio Ya lo dijo Voltaire El usurero no da nada generosamente ¡Ah, encima! ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¿Por qué no salió por la puerta principal? Ah, claro Porque estaba yo, confíese Por favor, señorita Rodríguez Por favor ¿Qué pasa ahora? Pasa Que no puede usted correr detrás de mí por la ciudad universitaria como una loca Gritando ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¿Que está prohibido en España? No es eso Es que yo soy un profesor Y usted una alumna de la facultad Si no quiere llamarme don Eduardo Llámeme usted Señor Heredia No, señor ¿Ah, no? No, que yo no le llamo eso Le hace viejo Bueno ¿Qué es lo que quiere? Porque yo tengo un poco de prisa Pues Quisiera saber ¿Por qué se puso así esta mañana conmigo? Ah De modo que arma un alboroto increíble Me acaban de notificar que voy a ser expulsado de la universidad si se repite lo de hoy Tiene en vilo a toda la facultad Y todavía tiene el atrevimiento de preguntarme que qué es lo que pasa Déjeme, se lo ruego Bueno, le llevo en el coche No, 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 no ¿Por qué? Porque no puede ser Porque para mí y para cualquiera Salir con usted por la calle es Un compromiso Ah Usted también cree que soy una chica, Bo No creo nada, señorita Yo soy una persona seria Déjeme, se lo ruego Está bien Váyase Pero es usted muy injusta He procurado ser su mejor alumna Me sé sus apuntes de corrida Me parece usted divina Le iban a caer ¿Quiere que le recite de memoria a su autor favorito? Gentil Romeo Si de veras me quieres Decláralo sin miedo O si piensas que soy demasiado vana Me volveré desdeñosa y esquiva Tal vez juzgues ligera mi conducta Y hubiera sido más reservada De no haber tú sorprendido sin que yo lo advirtiera Mi verdadero amor por ti William Shakespeare Acto segundo Escena segunda del jardín de Capuleto ¿Es o no es así? Sí, muy bien Perfecto Pero ahora tengo que irme Adiós Hola mamá Guapísima Déjame No seas loco Me vas a tirar Vengo más contento ¿Por qué hijo? No, por nada ¿Y la comida? Voy a acabar de poner la mesa ¿Qué tal la facultad? Mal ¿Y eso te da tanta alegría? No, la alegría no es por eso Es por otra cosa No sufras Dentro de un año Tu hijo catedrático No, la alegría no es por eso Margarita se llama mi amor Margarita Rodríguez Garcés Una chica, 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 boom Del calibre 133 Margarita ¿Es eso que cantas? Una canción Es graciosa, ¿verdad? Sí, muy graciosa Y además esa margarita es real ¿La conoces? Poco Pero dicen que es muy explosiva De las que a ti te asustan ¿Qué hay de comida? Patatas Pues venga ese plato nacional ¿Qué miras? Nada, me gusta verte así ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿De veras conoces poco a esa chica? Yo Apenas ¿Es guapa? Eso sí Bueno No me he fijado mucho Usted salió por la puerta trasera Porque estaba yo Confíese Sí, Margarita Soy un cretino Salté por la ventana Porque me daba miedo Morir abrasado en sus ojos Qué apasionado es usted, Eduardo Mis ojos no pueden herirle Son como dos lagos tranquilos Para que se sumerja en ellos Ay, Margarita Gacela Desde el día en que empecé a explicar en clase Me sentí perdido para siempre Eres como una espinita Que se me ha metido en el corazón Y ahí me quedaré para siempre Yo no soy como tú crees Adoro lo romántico Lo viejo Campo amor Las rimas de Becker ¿Volverán las oscuras golondrinas, Eduardo? Claro que volverán ¿Qué esperanza? Te amo, Margarita Quiero que seamos los dos en uno Como Romeo y Julieta Como Eloisa y Abelardo Como Cáceres y Badajoz Uy, perdonen No sabe cuánto lo siento ¡Olé! Sí Sí Sí, papá Pero tienes que hacerlo como sea Pero, ¿cómo te voy a mandar chirimoyas al polo, hija mía? Es que me tienes loco Pero, ¿tú crees que esto es serio? Sí No Me ha ocurrido una cosa graciosísima ¡Shh! Tu madre No entiendes nada, papáito He venido con el mayor Haber Sí Que no sé qué bandera viene a poner aquí en el polo Y mañana cenan con nosotros, Lord Conway Y tres cretinos más de Nottingham No, eso no sé a lo que han venido Entonces, se me ocurrió ofrecerle chirimoyas Es muy sencillo ¿Lo entiendes, no? Bueno, pero hay reactores, ¿no? Tú verás ¿Cómo que qué hago aquí? Pues nada, nada Lo de siempre ¿Y mi hija? ¡Oh! Y está ahí Sí, sí Hola Hola, hola, nena Ya lo ves aquí Con un frío espantoso ¿Se te declaró ya tu estúpido? Ah, bueno ¿Pero qué quiere ese desdichado? No lo sé ¿Cómo no me deja hablar? Sí, mamá Pero hasta ahora no ha hecho más que insultarme Desde luego, pero es extraordinario ¡Un cuerno! No te dejes avasallar Que eres una garcés Que eres una garcés ¿Eh? ¿Que no entiendes? G de Gerona Ave, ave, ave ¿Cómo que con H? Bueno, eso no importa ¡Oye! ¡La chirimoyas! Cuídate mucho Adiós, nenita Adiós, mamá Sí Sí, no te preocupes Adiós Pobre mamá ¿Por qué viaja tanto? Porque quiere No hay que compadecerla Tres cajas de chirimoyas ¡Qué barbaridad! España, marcha Sigue andando por tu reloj Dos mil pesetas Pues tráelas Hombre, ¿por qué? Primero porque lo de las letras Es un cuento Que me he enterado Segundo porque hay que echar una mano a Estefan Para que pague el colegio mayor Y tercero Que no me trago Que vas a dejar quieta Margarita Con que andando Que vienen dando Pero bueno, es que no hay nadie Oye, que yo he dado dos mil pesetas Para lo de Estefan, ¿eh? Has hecho muy bien Claro Pero yo tengo que daros una mala noticia ¿Qué? Pues nada, que quinientas pesetas ya han volado ¿Cómo que han volado? ¿Pero en qué? Pues en eso Que si viniendo Que si una copa Que el taxi O es que tú no sabes que está la vida de miedo, ¿eh? En tarde Toma el resto Manolo, un paquete de Chester ¿Cómo Chester? Pero bueno Eso lo paga este ¿Yo? ¿Por qué? Ah, encima que eres de Montañedo ¿No quieres que te pase nada? Bueno, pero yo quedé con ellos esta noche No irá nadie Aquí hay un follón de miedo Al Pater le han robado el reloj ¿Yo? ¿Qué va? Pues sí que tienes buena opinión de mí Pero si desea llamar hace un momento diciendo que venía Pues no irá Sí, pero robar el reloj a un cura No es lo mismo que robárselo a un sereno Y además aquí entre nosotros creo que ha sido él Ese es un pájaro de cuenta Bueno, Chetita Te recojo a las once Hasta luego Don Estefan Han dejado esta carta para usted ¿Quién lo dejó? No sé ¿Quién lo dejó? ¿Quién lo dejó? Oye, Nacho ¿Tú sabes quién ha pagado estos recibos? Yo no, desde luego Ahora vuelvo Oye, y no me bajes el brazo de Margarita Que te conozco, ¿eh? No me bajes el brazo de Margarita 80 adolescentes, 80. Sí, 47 útiles, excepcionales 25 y 8 fuera de serie. Cerradas como criminales. ¿Qué sistemas? En esa ventana de la derecha duerme mi desiderio. Tu desiderio, imbécil. Todos esos son víctimas del ciclón Margarita y de la plutocracia. ¿Y a mí que me está cayendo gorda América? Sí, hija. Encima que les llevamos como dice Pemán. El verbo, la rosa y la espada vienen con sus bisones y nos hacen la pascua. Porque somos tontas. Vamos. Que mañana me pongo yo un traje tubo color quisquilla. Abro la puerta de la clase y me pego un garbeo mareante. Y nada, sigue siendo deficitaria en dólares. Es decir, fea. Ay, hija, eres un ciprés. Y su padre, han hecho el seguro. Pero no le diste diez duros a la de la limpieza. Claro. ¿Entonces? Oye, ¿y tú qué haces aquí? No te preocupes, yo voy al martín. Qué mala patria, las hacen de hierro. ¡Hala macho, hazte con ella! Vamos, chiquitín, si no vale nada, si es de hierro. Trae una palanca y un martillón. Pero, ¿qué dices? ¿Vas a despertar a todo el mundo? Pues claro. Pero hemos de salir, ¿no? Bueno, todo estaría. ¿Qué, vienes? Te lo agradezco. Que tengo 500 pesetas, te invito. Gracias, otro día. Bueno. ¿Qué, de fiesta? Íbamos, han cerrado las dos puertas de abajo. Ah, es que no se puede ya ni respirar. Tengo que avisar a Margarita por teléfono. La centralita está cerrada. Claro, por el cuarto de baño. Está muy alto. No importa, vamos. Ahí que se tengo. Ay, que se tengo. Toma. Toma. ¿Eh? Toma. Bebe. Tranquilo. 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 Oye, ¿por qué te acuestas vestido? Cuando se está resfriado es lo mejor. Ah. ¡Ay, que se tenía! Y dime ya dónde es el festejo canalla que me quiero unir a la comitiva. Allá. ¿Qué? ¿Cuántas cabezas de cerilla pusiste? Doce cabezas. Ahora verás. Al suelo. Tápate los oídos. Venga, la palanca y el martillo. Pero oye, ¿qué vas a hacer? Déjame en paz. Oye, espera. Puerta. Esto puede estar lavado. Si despiertas al paterno, metemos en un río. Déjame. ¡Qué mujer! ¡Déjame! ¡Madre mía, qué follón! Abuelo, ¿puedo decirte adiós? Asombroso. A ver. Estás preciosa. No se puede ser más bonita. Adulador. ¿Cuántos te esperan esta noche? Te equivocas. Voy a salir con uno que vale por veinte. El más fresco de la facultad. Oye, yo veo lo menos doscientos. ¿Sí? ¿Sí? Le ha debido fallar el golpe. Y ahora me vas a explicar por qué razón han echado el seguro a las puertas. Eso te lo va a explicar tu tía la cerrajera. No, si hoy te voy a partir la cara. Bueno, bueno, no discutamos. Os veo luego en fuima. Ah, pero ahora hay que irse. No, claro, si la chica me espera a mí solo. ¿Por qué solo? ¡Hombre, claro! Quedamos en que la chica era de todos y para ninguno. Oye, es verdad, este tío es un sinvergüenza. Venga, la 500 pesetas. ¡Alto! No mezclemos las cosas. Es que no me dejáis hablar. Si yo no me opongo a que vayamos todos con ella. Lo que pasa es que este ha empezado insultando. Bueno, de todas maneras, otros días somos más. Y hoy también somos más. Mira a esos tres. Pequeños, vamos con mamá. ¡Al ataque! Esta puerta se alzó en homenaje al rey Carlos III. Fíjese, doctora Johnson, en sus capiteles de orden jónico. ¿Qué le ocurre? Oh, my friend, siga. Los leones y las armas fueron tallados por... por el escultor Gutiérrez. Y sobre la lápida se lee la siguiente inscripción. Eduardo. No, no, no. Rege Carolo III, año 1778. Y ahora vamos a ver la estatua de Goya que nos queda muy cerca. Oh, my friend, no más monuments. Yo noche, España, tu fiesta. Pero, doctora... Finís, doctora. My name is Mary. Mary, o sea que... Well, well, o sea que... Yes, dancing. You and I, slow. Bueno, usted me perdonará, pero esto no estaba previsto, doctora. Call me, Mary. Mary, sí. Tengo que telefonear. ¿Y para esto me hace levantar de la cama? Naturalmente, por eso delegamos en un profesor joven, si no hubiéramos enviado a otro. Yo se lo agradezco muchísimo, pero personalmente no me interesa nada bailar con la doctora Johnson. Usted no baila con la doctora Johnson. Usted baila con la Universidad de Dublín. I am very happy with you tonight. You know, I've always dreamt of Spain, one of the Latin lovers in this country. You're a real spaniel. Do you like me? No comprende. Tú, yo, siempre. Sí. Ya te he dicho, monina, que esta es una guada elegante. No me digas. Pero si hay hasta gente. El abominable hombre de las nueve. Préstame un taco fuerte de los tuyos. No te lo pasaría la censura, nena. Uy, qué trompa tan rica. Pues no me había parecido el profe. Es que es el profe. ¿Eh? Vamos. Whisky doble. Otro. Psst, psst. Que sean quince. I always had the feeling that I would find happiness in Spain, the Spain of passion, of moonlight. ¿Entiende? You're Dublin with me, ¿eh? Ya es algo tarde. No tarde. Oh, I love to dance with you. Quieta. Bien. Quieta. Oye, la chica que está bailando con el profe es inglesa. ¿Sí? Sí, toda. Oye, pero sabiendo tanto dejar entrar aquí... Uy, bueno. Pero aquí en España no es así, doctora. Oh, darling. Mary, Mary. Bueno, Mary. Quiero decir que esto no es Irlanda. Oh, yes. España. Very temperamental. ¿A qué viene esta canción? Lo organiza la empresa. Ya están copiando de París. Ah. Oh, darling. La España romántica. Very formidable. Fantástica. Hola, don Eduardo. Buenas noches. Vamos a nuestra mesa, guapo. ¿Sé o no sé? That is the question. Please, I can't send me? Yes, sure. Camarero. Un whisky. Más no, por favor. Hija de mi vida. Qué feita eres. Excuse me, you no comprende. Eduardo. No, no posible traducción. Diffica de Spanish. ¿Por qué no se lo arca de una vez? Porque no me da la gana, don Eduardo. ¿Qué es Eduardo más estúpido? Margarita no ha vuelto aún, ¿verdad? ¿Cómo que no? ¿Es que tú no la ves? Yo, sí. Pues, entonces. Perdón, la cuenta, señor. ¿A mí? Oiga, aquí nadie ha pedido nada. Es iniciativa de la empresa, señor. Ah, bueno. ¿Qué? Oye, ¿qué te parece? Tiene una letra preciosa este hombre, ¿eh? Fenómeno. Muy bien. Toma tú, repasa eso. Este es un experto, ya lo veas. ¡Shh! Enseguida, señor. Ahí, ahí, ese, ese. ¿Qué? ¿Cómo qué, señor? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Nada, señor. Ah. Bueno. ¡Shh! Tome. Póngala a enfriar. Muy bien, señor. Arreglado. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿No la conoces? Sí es Margarita Rodríguez, la cantante más famosa de América. Ah, sí, sí, claro, Margarita. Vamos, vamos. Y ahora, señoras y señores, una maravillosa sorpresa. Se encuentra esta noche entre nosotros una excepcional cantante, ídolo de los públicos de América y Centro Europa, y a quien rogamos su actuación. Se trata de Margarita Rodríguez. Esa es María. Sola, fañe descangaseada, la vía está a madrugada, salir de un cabaret. ¿Cómo está? Flaca, tres cuartas de cojote y una perchía en el escote bajo la nuez. Chueca, vestida de pezveta, ceñida y coqueteando su desnude. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Y yo qué sé cuándo no aguanto más al verla así rajé. Fue mi locura, que llegué hasta la traición, por su hermosura. Que esto que hoy es un cascajo, fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflado por su belleza, le quitó el pan a la vieja, me hizo ruina y pecado. Hemos venido a ver un espectáculo. Yo en su lugar me callaría, forastero. Que viví de mala fe. Que me tuvo de rodillas y moral hecho un mentido. Cuando se fue. Nunca, ni quería verí. En un recinto infame, tan cruel como el de hoy. Miren, si no es conflicto. ¡Fuera! Voy a pegar a don Gregorio. ¡Usted a mí! ¡Que me lo tomo! ¡Que me lo tomo! Mira, la guancha no del tiempo, que me hace verdecer lo que aún no amo. Y este encuentro me ha hecho tan tan mal, que si lo pienso no, no me lo encuentro en el amor. Y esta noche me emborracho bien, me momo bien. Manolo, ¿tú crees que esto está preparado? Claro, mujer. ¡Ay! Manolo, ¿dónde vas, Manolo? Toma, vamos. ¿Cómo haces ahora? Sin pegarse ni hablar. ¿Cómo que alemana? No, señor comisario. Si estoy viendo la fotografía, es mi nieta. Segurísimo. ¿Cien mil pesetas de destrozos? ¡Qué barbaridad! Café con tostadas, huevos, salchichas y una de moriles. Lo trae. ¿Dónde te trincaron, rica? ¿En Gran Vía? ¿A mí? Yo estoy aquí un ratito. Cuando quiera me voy. ¡Qué bien, marquesa! Los borrachos en el cementerio juegan al bus. ¡Shh! Oh, Eduardo, la Spanish Inquisición. Bramatic, beautiful. ¿Qué te parece el bacho? Ahí no hay un duro. Te lo brinda. Mi amor, tú, darling. I will besar you. Serénese, Margarita, serénese. I like you, Eduardo. Lo que haces el vino, tú. Por favor, Margarita, reportes, ¿eh? Tú are for me. Siempre for me. ¡Stop! ¡This man is for me! ¡Shh! ¡Tum! ¡Ja! ¡Caput! Pero bueno, ¿a qué viene esta chifladura? Contra usted no va nada, don Severino, pero como son las nueve y media y no los han soltado, tenemos que empezar. ¡Andando! Margarita se llama mi amor, Margarita se llama mi amor, Margarita Rodríguez Garcés, una chica, 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 boom, del calibre 133. Margarita el pañuelo sacó, Margarita el pañuelo sacó, cuando el tren hizo picha, chica, chica, y una lágrima rodó, 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 por su rostro angelical. No llores más por mí, le dije yo al partir, porque te escribiré en cuanto llegue allí. Sí, señor, es un escándalo increíble. Pero vamos a ver qué es lo que cantan. Ya sé, ya sé que es una canción, pero ¿cómo es? Hombre, puede ser la internacional. No, no, es más bien una canción, ¿cómo le diría yo? Pero, ¿la sabe o no la sabe? Pues cántela de una vez, hombre. Ah, muy bien. Margarita se llama mi amor, Margarita Rodríguez Garcés, una chica, 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 boom, del calibre 133. Pero, hombre de Dios, eso era. Es que los dedos se les hacen huéspedes. De todas formas, los hemos puesto en libertad hace un cuarto de hora. Y acuérdese que nosotros también hemos sido jóvenes. Eh, un momento, por favor, espere. Tenemos que hablar. Oiga. Oiga. Espere. ¿No cree que ya está bien? Déjame en paz, se lo ruego. Sí, señor, pero antes quería pedirle perdón por lo de la otra noche. Usted me juzgará algo ligera. ¿Algo? Sí, es verdad, pero usted tuvo la culpa. Bueno, no, es decir, pensé que era su novia y luego... ¿Por qué me odia de ese modo? Mire usted, señorita, me gustaría aclarar de una vez esta ridícula situación. Usted es una persona acostumbrada a hacer su voluntad. Sabe que casi todo puede comprarse con dinero. Y es así, en eso tiene razón. Solo que yo, en este caso concreto, no estoy en venta. No lo entiende, ¿verdad? No, ni hace falta. Pero métase esto en la cabeza. Yo soy de los que aspiran a llegar por sí mismos. Me da risa la influencia del dinero y creo aún en la dignidad y en los valores fundamentales de la raza humana. Es decir, soy lo que se llama en su mundo un idiota. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sube, princesa. Hola. Vamos a la facultad. ¿Qué te parece? Prefiero ir a casa. Como quieras. Pero te echamos tanto de menos. ¿Qué te pasa? Nada. Ese tío es un cretino por muy temprano que se levante. Qué va. No se ha enterado aún de lo de la otra noche. Ha estado graciosísima. No se ha enterrado aún de lo de la otra noche. Y no me llores más por ese escribiente que te pego un tiro. Si es que lo he estropeado del todo, mamá. Me odia, estoy segura que me odia. Si eso no puede ser. ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de medida! ¿Pero qué se ha creído ese tipo? No, si él no se ha creído nada, mamá. A ver si me entiendes. Él es un profesor, un intelectual, está en sus libros, en sus cosas... Ya, no me digas más, un pobre. Bueno, no nos entendemos. No te entenderás tú ni tu abuelo, que sois un par de locos. Pero yo lo veo bien claro, que te has enamorado de un imbécil. Bueno, ¿dónde estás ahora, mamá? En el Congo, hija, en el Congo. Pero salgo enseguida para Singapur. Matadme a mí, ¿qué va? Cuídate mucho. Adiós, adiós. No se entera de nada. Como siempre. Pero mira que eres boba. A tus años y tan bonita, ¿qué te preocupa si eres la novia de la facultad? No, abuelo. No pienso volver más. Oye, mire. Gracias. Rodríguez Garcés, Margarita. ¿Dónde está? Rodríguez Garcés, Margarita. No ha venido. García Cruz, Ignacio. Presente. Rodríguez Garcés, Margarita. No viene. Rovira Antúnez, Juan. Presente. Tomen nota, por favor. Hablábamos ayer de Garcilaso, el héroe. Vamos a estudiar hoy al hombre y al poeta. Toda la vida de Garcilaso de la Vega es un continuo y apasionado sobresalto. El amor llena toda la existencia del joven caballero. El amor por Isabel, que amarga con sus desdenes el alma del poeta. Ella le hará cantar con los más bellos y apasionados versos del habla castellana. Oh, más dura que el mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo. Ella fue la amante no tenida, la espera dolorosa, el temblor, la fiebre, la nostalgia. Murió joven, a los 33 años, como un dios fuerte y violento, abrazado por la llama inmensa de un amor imposible. En sus labios, muy blancos, el último soneto. Yo no nací sino para quereros. Mi alma os ha cortado a su medida. Por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo, confieso yo, de veros. Por vos nací. Por vos tengo la vida. Por vos he de morir. Y por vos muero. Muy bien, señor Heredia, muy bien. Y perdónenme. Y perdónenme. Y perdónenme. Y perdónenme. Ya estoy aquí con mi canción. Vuelvo pensando solo en ti. Ahora ya sé que somos uno. Que nuestros maños no abren ti. Hola, Margarita Estefan ¿Qué haces aquí? Si fueras otro, te diría que iba a cenar al club de campo Pero la verdad es que soy una idiota Me entraron ganas de ver mi facultad ¿Y tú? Escuchaba, me gusta esa canción, es de mi tierra Mi hermano Udag la cantaba muy bien Sí, cierra uno los ojos y es como si estuviera allí Las calles cubiertas de nieve Nuestra casa de Budapest Mi hermano Vivíamos muy cerca de la ópera Recuerdo el oscuro jardín con grandes sabedores Allí vi por última vez a mi madre Estefan Perdona, solo tú hubieras sido capaz de borrar mi tristeza Lo sabes Sí, Estefan, pero no puede ser Somos buenos amigos y tengo que ser leal contigo Lo entiendes, ¿verdad? Sí Vamos, te acompaño Formidable, muy bien, se acabó el ensayo A las once en la televisión Oye, Desi, quiero hablar contigo Pinchas en hueso, no tengo ni cinto Ven aquí, hombre Quiero que hablemos de Margarita ¿Qué pasa? Viste el otro día, ¿no? Mira que enamorarse de sinbécil Bueno, eso aún no está claro ¿No está claro? Pues explícame por qué lloraba en el coche Ya me di cuenta ¿Tú has oído que quiere volverse a América? No oí nada Y encima ese tío no le hace ni caso Creo que la hemos perdido Y lo siento porque es la primera vez que estaba enamorado de veras Un momento, que cargarse ese tío no es difícil Y a lo mejor si no la quiere nosotros siempre estamos de repuesto El problema no es el, Desi El problema está en ella Y en nosotros A mi desi le sienta el terciopelo negro de miedo Todo eso se lo ha de comer la tierra Sí, pero hasta que se lo coma Noticia fresca, chicas Ya lo sabemos, mañana examen es parcial ¡Qué va! Es una bomba Margarita y el profe se quieren ¿Sí? ¿Lo ves, estúpida? La novena ha sido Santa Gemma ¿Entonces los chicos? Destrozados Ahora vamos nosotras con el paño de lágrimas Y al bote ¡Qué triste! ¡Qué triste! Oye, Seneca nació en Córdoba o en Sevilla Yo qué sé No seas desgraciado, dime el hombre No sé nada de ese tío ¿Entonces qué escribes? Cállate Oye, ese no fue pastor de la Lusitania Animal, ese es Viriato Bueno, pero ¿qué hizo? Eso quisiera yo saber Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver ¿Se retira usted? No señor Ahí queda eso Voy a hablar de una cosa más importante Para usted y para mí Se llama Margarita Todos los chicos de la facultad Hemos soñado con que fuera algún día nuestra novia Quiero ser sincero Yo más que ninguno Ella no ha vuelto a la facultad porque le quiere Créame, Heredia Margarita, aparte de una chica, pum Es una mujer extraordinaria Juan Rovira Antunes Presente Desiderio Conesa Ortiz Ignacio García Cruz Es un criminal Francisco Sánchez Gómez Sobresaliente, sobresaliente Alfredo Ruiz Torres Aquí Qué faena Antonio García Oye, que se ha equivocado, que no es la mía Tiene razón, perdona Toma Esta es la tuya ¿Qué? ¿Qué? María Teresa Cadena perpetua Desi Matrícula, matrícula Estúpida ¿Estúpida yo? ¿Por qué? Porque sí, ¿no has oído que el hombre es el rey de la creación? Claro Pues entonces Felipe Curriato Orbaneja Trae ¿No la miras? ¿Yo? ¿Para qué? ¿Y tú? Yo creo en la solidaridad de los oprimidos Para tu halago personal Suspenso Ah, de modo que lo has hecho por mí Tú verás, le dije que Seneca fue la primera víctima del imperialismo americano Lo siento, Mencho, pero no tengo humor para ir al cine Otro día, sí Muy bien Adelante Bueno Como tú quieras Han traído esto para usted Déjelo ahí Con el suspenso más gordo de la facultad Nos despedimos hasta la vuelta Nacho Y los demás Vente a Mondoñedo, hombre Verás qué vino y qué empanada Te busco la maleta Para comer eso no hace falta ir tan lejos Este se viene conmigo al escorial No puedo ir, os lo agradezco No, este se queda en Madrid Vamos a agarrar una tranca en Nochebuena De miedo Bueno, ¿qué esperamos? Va Oye, y Margarita sin venir Para que te fíes de las mujeres Pues dijo que vendría a despedirnos, ¿no? Bueno, Estefan Te llamaré mañana Hasta pronto Adiós Felices Pascuas Hasta mañana Adiós Oye, Cucriato, ¿por qué no me mandas una docena de queso de tu pueblo? Hombre, no es error Adiós Hasta mañana, Estefan Adiós, Estefan Adiós ¿Pero se han ido ya? Hace un momento Qué rabia Mis cinco minutos de siempre ¿Y qué hago yo ahora con los regalos? Déjamelos Yo los enviaré El tuyo no lo he traído Pensaba dártelo en Nochebuena Este año quiero que vengas a cenar con nosotros No sé si podré Tenía un compromiso Sí que puedes, te conozco Prométemelo Yo te aviso No Tienes que prometérmelo ahora Está bien, iré Ayúdame En cuanto vi que tenía las dos manos ocupadas me dije Esta chica tan guapa es la mía Imbécil Es un punto de vista No se enfade Yo lo que pretendo es humano Humano como la vida misma Ayudarla Que no ande sola por el mundo Pues ya lo ha conseguido Tome ¿Eh? ¿Y esta qué precio tiene? Cuatrocientas cincuenta pesetas Ajá ¿Usted cree que esto es un regalo de Navidad? ¿Según para quien sea? Es para mi madre Yo compraría algo más personal Pero... No hable Estamos en Nochebuena y hasta en la guerra dejan de disparar Esa cafetera la compra pensando en usted Confiese No tengo nada que confesar, señorita Y se lo ruego por última vez Déjeme tranquilo Perdone Pero en la planta sexta hay unos bolsos estupendos De nada ¿Vamos, señor? Me la quedo Oh, abuelo, qué bonita No es mía Es de tu madre A veces se acuerda que aún tiene familia Tampoco este año ha venido No se lo tomes en cuenta Ella es así No quiero verte triste Mi deseo hubiera sido darte una gran fiesta Pero no he querido violentar a nadie Esta noche la gente prefiere la intimidad Y ahora mi regalo Estaba esperando que cumplieras 20 años Es preciosa No tiene remedio Imposible telefonear Stop Están bombardeando Formosa Stop Felices Pascuas Mami Reconozcamos que tienes una madre genial No tiene recursos Podrán Mami Claro que me gusta. Yo no tomo café, pero tú... No gruñas. A ver este paquete. ¡Ay! ¡Qué bonito! Esto sí que me hace ilusión. ¿Te habrá costado una fortuna? ¡Qué va! Yo creo que hice una tontería. Es una caja para cigarros, solo que... ¡Estupendo! Ábrela. Pero mamá... Se la tuve que cantar al relojero. Menos mal que su chico la sabía también. Y quería decirte una cosa desde hace tiempo. A mí no me asustan las chicas modernas. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué enredadora te has vuelto! ¿A qué vienen estas intrigas? A que me gustaría que fueras muy feliz. ¡Uy, el pavo! Por favor, con la señorita Margarita. Dígale de parte de Estefan. Hola, Margarita. Sí, soy yo. Felicidades. No, no puedo ir. Perdóname. Me llamaron unos compatriotas. Gente que necesita divertirse. No pude evitarlo. Sí, lo estamos pasando muy bien. ¿No oyes? ¿Y tú? Procuramos alegrarnos un poco. Para el abuelo esta es una fecha muy triste. Y si he de decirte la verdad, para mí también. Es el único día del año en que de pronto una se da cuenta de que no tiene a nadie. Perdona, no quiero amargarte la noche. Pero Margarita... ¡Feliz Navidad! ¡Margarita! ¡Margarita! Y ahora quiero brindar por esta Navidad que para nosotros, quiero decir para los dos, debió ser más alegre. No creas que estamos solos. Yo alzo mi copa por todos los amigos que esta noche nos recuerdan, aunque estén lejos de nosotros. Por todos los seres queridos que no veremos nunca y que ahora están junto a nosotros en silencio. Y brindo también porque la soledad de esta noche sea la última en nuestras vidas. Por ti, Margarita. Por ti, abuelo. Con el rumor de mi canción Tu corazón me esperará Tu corazón que se ha dormido Cansado y triste me esperará Ya estoy aquí con mi canción Ya estoy aquí con mi canción Vuelvo pensando solo en ti Ahora ya sé que somos uno En mi canción Y ya estoy aquí con mi canción En mi canción ¡Vamos! ¡Ahora ya sé que somos soldados! ¡En estos años no ha perdido! ¡Oye! ¡Ha puesto guardia! ¡Ey! ¡Un incendio en el clínico! ¿Y usted en el clínico? ¡Está cierto! ¡Vamos! Oye, dente bastante prisa. Voy a declarar la guerra. Y para cerrar esta lección sobre Lope, diremos que nadie como él supo glosar el sentimiento religioso, el amor al monarca, el sentido del honor y el respeto a la mujer. Para mí, personalmente, Lope de Vega es el genio más fecundo y potente de nuestra literatura. ¿Alguna aclaración? ¿Puedo decir que opino lo contrario? ¡Silencio! Claro que sí. Siempre que no sea una tontería. A mí Lope como autor teatral me parece confuso. Como poeta vulgar y como persona, un cretino. Es lo que llamarían hoy nuestros psiquiatras un caso patológico de sexualismo celtibérico. ¡Silencio! Eso no es un punto de vista. Es una falta de respeto que yo no puedo tolerar aquí. Yo creo que es historia de España, don Eduardo. ¿Puede señalarme algún soneto excepcional de Lope? ¿Una comedia que no decaiga hacia el final? Con todos los respetos, yo creo que antes que ese señor están Cervantes, Quevedo y Calderón. ¿Qué le parece? Lamento no disponer de tiempo para contestar adecuadamente a la señorita. Pero mañana espero demostrarles que las ideas de la señorita Rodríguez son tan pintorescas como equivocadas. Buenos días. Estupenda. Colosal. Te lo has cargado. ¿Has oído, Molina? Eso es una matrícula. ¿Y lo mío no? ¿Por qué? Porque tú vas a favor de obra y esto es a la contra. Oye, lo que dijo Margarita de ese tío es verdad. Si va contra lo que pone el texto, seguro. Has estado sensacional. Ese tipo necesitaba un parón. Soy una imbécil. No sé por qué lo he hecho. Yo sí, pero te equivocas. No te quieren. Ya lo sé. No hace falta que me lo repitas. Necesitas saberlo porque eres muy niña. Quererte, te queremos aquí todos. Es casi inevitable. Ahora, de verdad, como tú te mereces, muy pocos. Estefan, Desi y también yo. Aunque me consideres un trasto. Ya lo sé, Nacho. Y yo os quiero a todos también. Pero hay cosas que suceden aunque una no quiera. Contra la propia voluntad. Y para nada. Nacho, dicen estos que la... Calla. ¿Qué pasa? Vamos, vamos. Si está claro, mañana le damos la fiesta de despedida a don Severino. Naturalmente, Heredia tiene que acudir. Le pegamos el petardo del siglo y le tiran de la universidad. Vamos, de eso me encargo yo. Oye, a ver si a ella le cae mal y riñe con nosotros. Mala suerte. Pero a ese tipo hay que quitarlo del medio como sea. Voy a telefonear a don Severino. No he terminado aún. Llevo 50 años viendo las mismas caras certibéricas en los bancos de la facultad. Y con permiso de mis compañeros, ahora que me despido, tengo que decir que he sacado una impresión deplorable de este medio siglo de enseñanza. He visto casos escalofriantes, matrículas de honor empleados en la compañía del metro y ceros absolutos presidiendo consejos de administración. Y ahora se explicarán ustedes por qué durante 25 años este modesto profesor de historia no ha dado más que un solo suspenso. Y esto porque no tuve más remedio. Perdóneme, señor Burriato. De nada, don Severino, que cumpla usted muchos años. Que lo pase usted bien, que lo pase usted bien, sentadito en su casa y nosotros también. Es que mi hermana dice que eres como el perro del hortelano, que ni comes, ni dejas comer. Oye, pues tiene razón, monina, pero es que yo hasta que no aclare un asunto estoy sin apetito. Es el de la derecha. ¿Está fuerte? Si se le acerca una cerilla, explota. Pues ahora verás. Paso, paso, dejadme pasar. El suyo. Don Severino, queremos que brinde con nosotros. Con mucho gusto, hijo, con mucho gusto. A la salud de don Severino, que acaba de cumplir 20 años. Hasta el fondo, hasta el fondo. ¿No está muy fuerte? A mí me parece normal. Yo no sé a qué viene esto de las jubilaciones. Porque yo ahora mismo me encuentro, como nunca. ¿Qué le pasa a usted, Heredia? ¿A mí? Lo natural en el submarino. ¿Cómo en el submarino? El submarino, el submarino, este señor, está en la popa y usted se va a mojar ahí. Uy, 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 uy. Y no me venga con el uy, 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 que yo tengo el mando del submarino. ¿Qué? No, hijo mío, no. Usted lo que tiene es una trompa marina descomunal. Cuidado que se va a pique. No se preocupe, nosotros le llevamos a casa. ¿Pero cómo a casa si ya estoy en altamán? Rovira, el sombrero de don Eduardo. Arriba el periscopio. Es reado sabor. Este muchacho es un desastre. Sí, también se le da mal el todo el vino. Las vacas del pueblo ya se han escapado. Real, real. Los han dejado solos a los de tu vela. Por eso cantamos de cualquier manera. Oye, pues canta bien el muchacho. ¿Le sacudo? No, para. Que nos tiene que durar. Es que esta lo quiere matar de verdad. Este es mi amigo. Sonido, ¿y a poco te ahogan las cibeles? Teníamos que ver el submarino. Claro, hombre. Eh, oiga, pari usted aquí. Yo. ¿Ya hemos llegado? Ala, sí, baja. Ala, va. Bueno. ¿A dónde hemos llegado? A casa de Margarita, ¿no quedamos en eso? Ah, Margarita, claro. Esa chica me gusta a mí, pero de miedo. Ahora la verás, bonito. Vamos, vamos ya. Cuidado. Está de ruido. Silencio. Soltadle, venga. Vamos. Dejadle, venga. Fuera todo. Agárrate al periscopio. Margarita. ¿Pero qué es esto? Margarita. Pero oiga. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué sucede? Estoy aquí, Margarita. Un borracho. Oiga, sin faltar, ¿eh? Mucho cuidado. Soy un pacífico ciudadano y de fuerza de mar, ¿eh? Pero, Eduardo. Ay, póngame correcto. Arriba. ¿Qué le ocurre, Eduardo? ¿Está enfermo? ¿Yo qué va? Estoy superior. Lo que tiene es una tabla mortal. ¿Quién es ese tipo? Hombre, el almirante. No, sí. Es decir, es Eduardo. Imposible. Eso. Oiga, sin faltar, ¿eh? Sí, abuelo. Debe estar muy enfermo. Esto es absurdo. Si no, parece el mismo. Pues eso sí, soy el mismo. Aquí en la camiseta llevo marcado el nombre. En rojo. Pueden verlo. También el almirante. Pero, pero, Eduardo. Vamos, Margarita. Échalo fuera. A la calle. Vamos, señor. No, si no es de ir, es de venir. Yo vengo para quedarme. Sí, sí, claro. A la orden, almirante. Pero, ¿qué es esto, hijo? Abre la escotilla, que me voy a mi espalito. Algo increíble que no entenderé nunca. Arriba, periscopio. Abre la escotilla. Almirante. Inmersión. Inmersión. Pepe, agua a la paletilla. Pueden retirarse hasta mañana. Ustedes, por favor, vayan a la sala de profesores. Me gustaría que hablásemos de la fiesta del sábado. Olvídense de mi condición de profesor, porque creo que va a hacer falta. Esa noche abusaron de mí, emborrachándome a traición. Luego se divirtieron mucho conmigo. Creo que estuve muy gracioso. Después de pensarlo bien, he llegado a la conclusión de que son ustedes unos tipos sin el menor sentido de la hombría y de la dignidad. ¿Qué dices? ¡Dejádmelo! ¡Dejádmelo! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Abre el primer! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Vamos! 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 Insisto por su bien, Heredia. ¿Quiénes fueron? Ya le dije que no los conozco. Les vieron saltar por la ventana. ¿Recuerda alguno de estos nombres? No, señor. ¿Estás seguro? Sí, señor. Veo que ha hecho de este incidente una cuestión personal. No entro a juzgar los motivos, pero hace usted mal, Heredia. Durante tres años le he tenido a mi lado, y a pesar de nuestras pequeñas diferencias, creo en su preparación universitaria y en su vocación por la enseñanza. En todo lo que va a perder ahora de golpe. ¿Se da usted cuenta? Sí, señor. ¿Y a pesar de eso se niega a hablar? Sí, señor. Bien, entonces, sintiéndolo mucho, tengo que darle de baja en la facultad. Yo sé que has sido tú. ¿Quién te lo ha dicho? No importa, fuisteis vosotros y ahora paga él. Uno u otro tenía que ser. En fin de cuentas lo hicimos por ti. Por mí, no. Ya. Hubieras preferido la expulsión de uno de nosotros. No, no es eso, tú lo sabes. Yo lo que quiero es que vuelva, que no le ocurra nada. Tienes que ayudarme, Nacho, tienes que hacerlo por mí. Está bien. No te pongas trágica, que no es para tanto. ¿Tú qué quieres, que vuelva? Eso no es tan difícil. ¿Qué vas a hacer? Sencillo. No te preocupes, mi padre es amigo del ministro. Creo que lo arreglará enseguida. Puedes estar tranquila. Nosotros no creíamos que te importara tanto, por eso se nos fue un poco la mano. Pero voy a arreglarlo. Amigos. Gracias, Nacho. ¡Pase! Perdone que le moleste. Vengo a hablarle del señor Heredia. Se ha cometido una gran injusticia. ¿Qué dice? Él se ha negado a dar mi nombre, pero yo no quiero aceptar ese sacrificio. Yo le emborraché el día de la fiesta. Nos burlamos de él sangrientamente. Luego vino lo del despacho. Pero él no tiene ninguna culpa. ¿Fue usted y quién más? No hay nadie más. ¿Está seguro? Yo tengo otros informes. Son falsos. El único culpable soy yo. ¿Sabe que con esta declaración perderá la carrera? Sí, señor. Y a pesar de todo, está dispuesto a firmarla. Sí, señor. Pero bueno. ¿Te lo ha dicho él? ¿Cómo que un amigo? ¿Cómo que no se atreve? Pero no dice tu abuelo que es un sinvergüenza. Bueno, da lo mismo. Un borracho. No te enteras de nada, mamá. Las cosas van mucho mejor. Ahora no tiene más remedio que quererme. Ya. Le contó tu abuelo lo del petróleo. Sí, no es eso. Hija, tú pareces un acertijo. ¿Sabes lo que te digo? Que estoy hasta las narices de tu boda con ese pobre. Mañana tomo el avión y me lo explicas. Sí, que hace tiempo que no me río a gusto. Adiós, monina. Hasta mañana. Adiós. Buenos días. ¿Qué pasa? Bueno, pero ¿qué es esto? Esto es que te quiero. Y estoy dispuesta a repetírtelo mil veces. Te quiero, te quiero. Sí, pero bueno, desde luego, yo en eso te he querido siempre. Margarita se llama mi amor, Margarita Rodríguez Garcés. Una chica, 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 ch ¿Es autólico y romano? Sí, Felipe, creo. Pues eso te ha salvado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!